¿Cuál es el costo de la cadastra básica y la cadastra libertaria? ¿Cuánto alcanzó la inflación, el fenómeno inflacionario? Y según el Senda, la cadastra alimentaria debería estar en ese aproximado 700 millones de bolívares. En un país donde la inflación este mes se está calculando en el mes de julio, hablamos del mes de julio, de un 125%. La inflación en un mes, acordémonos nosotros que estamos en un proceso hiperinflacionario que comenzó en el medio de octubre del año pasado y que sobrepasó en aquella oportunidad el 50.6%. Es decir, que a partir de ese momento se decretó oficialmente que Venezuela entraba en una espiral hiperinflacionaria. Y hoy estamos en medio de esta situación donde diariamente, se está calculando diariamente que la inflación está subiendo en 2.6%. Diariamente. Mientras que países como Chile, la inflación en un año, en un año en Chile es 2.7%. Es decir, que nosotros estamos, en un día estamos superando la inflación de Chile en un año. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros vemos en medio de este contexto que hablamos del atentado. Porque el pueblo venezolano está cansado de sufrir atentado. Un atentado permanente. Es decir, el problema inflacional, el problema del desabastecimiento, el problema del empleo digno, el problema del salario suficiente, el salario digno, que está establecido constitucionalmente. Es decir, que los trabajadores venezolanos deberíamos estar ganando lo que nos permita cubrir la canasta básica. La canasta básica que cubre, además de los alimentos, los servicios. Entonces, no se está cumpliendo con ese precepto constitucional. Entonces, nosotros decimos que la historia de Venezuela está llena de, y del mundo, llena de atentados, del mundo llena de atentados, pero también de autoatentados. No es la primera vez que gobiernos de cualquier tipo montan, hacen un montaje. ¿Para qué? Para justificar cosas. Por eso a nosotros nos ubicamos más en el contexto donde sea esta situación. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, el pueblo venezolano donde cada día se viene incrementando la protesta social. ¿La protesta por qué? Por el problema del hambre, por el problema de pobreza, por el problema del agua, por el problema del gas. Es decir, en medio de esa situación, un auge del movimiento del pueblo reclamando sus derechos. Entonces, eso es. Y por otro lado, vemos un gobierno que cada día ha venido perdiendo su legitimidad de origen. Es decir, la legitimidad que le da al pueblo. La viene perdiendo, donde viene avanzando un descontento que hoy en día es abrumador. En medio de esa situación es que nosotros vemos que sea el atentado. Entonces, nosotros nos podríamos preguntar a quién beneficia, a quién beneficia el atentado. Nosotros consideramos que indudablemente al gobierno, al gobierno. Más allá de que pueda existir cualquier locura que en medio de una crisis como la que estamos viviendo acá se pueden dar. Pero que pone en duda la situación que nosotros estamos viviendo, pone en duda lo que está señalando el gobierno. Que incluso ya determinaron quiénes son los culpables. Y ya juzgaron a los supuestos culpables. Sin haber pasado por los tribunales. Porque eso no puede remitir a los años 60, donde había una violencia política acá en Venezuela. Había la lucha armada. Y en aquel momento fueron allanadas, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria de varios diputados. Entre ellas, creo que Domingo Alberto Rangel, Simón Saiméria, que eran gente verdaderamente de izquierda. Y se le allanó la inmunidad parlamentaria. Pero una vez que se sometió a la investigación, en este caso no. En este caso, se detiene primero a un diputado. Se detiene a un diputado. Se le allana la inmunidad parlamentaria sin haber pasado, como se dice, por los tiempos. Entonces, creo que estamos efectivamente... Eso es lo que fue una gran... Exactamente. Entonces, creo que hay una política aquí de lo que es la victimización y el problema del chivo expiatorio. La víctima es, ahora resulta que la víctima de todo este proceso es Nicolás Maduro y su gobierno. Y ahora vienen los chivos expiatorios. ¿A quién le echamos la culpa? Entonces, creo que es importante el contexto de una profundización, de una crisis, de un paquetazo. De un paquetazo que hay que decirlo hoy, que es más terrible que el que sucedió en el año 89 con Carlos Andrés Pérez. Un paquetazo que contempla en primer lugar porque la reconversión de la moneda es una devaluación de la moneda. En esencia, una devaluación de la moneda. Que viene, como ya lo han dicho los otros compañeros, con aumento de la gasolina, aumento de los servicios, entrega aún mayor de nuestra soberanía nacional a las grandes empresas transnacionales, al gran capital financiero. Entonces, en medio de esa situación es que nosotros dudamos realmente o ponemos en tela de juicio lo que tiene que ver con el atentado. ¿Por qué? Porque el atentado lo está sufriendo diariamente nuestro pueblo. Lo está sufriendo. Y con este paquetazo, esta situación se va a empeorar, se va a profundizar. Aquí no hay ninguna manera de que esto se pueda revertir. Aquí la destrucción del aparato productivo de tal magnitud, que no nos deja duda para una pronta recuperación de nuestro país. Y aquí los males que vive la sociedad venezolana, lamentándolo mucho, se van a profundizar. Aquí no hay forma de recomponer esto, sino hay un desplazamiento de quien hasta ahora, a mi manera de ver, han fracasado. Han fracasado porque durante 19 años han tenido los mayores recursos, los mayores recursos de toda la historia de Venezuela, y no han podido resolver los graves problemas de este país. Más bien todos los males estructurales de nuestra sociedad, que son el problema de la dependencia, el problema del carácter rentista de nuestro país, el carácter monoproductor, estatista, esos males que son estructurales, los que se han profundizado hasta el extremo de llevar a un país a la quiebra. Ahora, mira, el presidente Maduro, que es el principal vocero de su propio gobierno, y muchos voceros del gobierno, han expresado un extraordinario optimismo con el 20 de agosto, con medidas que su parte del gobierno se va a tomar para recuperar la economía. Y dice que el producto o la motivación fundamental de este atentado ha sido porque la derecha está muy asustada, ante lo que viene. Fíjate, lo que tiene que ver con el plan de la recuperación económica. Primero hay que partir de eso, son 19 años, repito, con los mayores ingresos, producto de qué, producto de la venta de petróleo, pero además de la venta de petróleo, esos ingresos, resulta que nosotros ahora, por todo, pagamos impuestos acá en Venezuela. Que tú puedes decir, nosotros criticamos, fuimos adversarios de los gobiernos de la Cuarta República, pero en aquella época no existían los impuestos que hoy en día existen. El IVA. El IVA, por ejemplo, que es una cosa terrible. Regresiva. Es una cosa totalmente regresiva que afecta a todos los venezolanos. Pero que la inflación, eso que llaman el impuesto a los pobres, porque efectivamente el impuesto a los pobres, el IVA es una cosa terrible, porque cada vez que nosotros vamos a comprar, tenemos que pagar IVA. 12%, 13% del IVA, que todo ese dinero va a engrosar al fisco nacional. Por cierto, hay que decirlo acá, acá no se ha tomado ni una sola medida en función de frenar la hiperinflación. Ni una sola medida. Entonces, ¿y por qué no se toma ninguna medida? Ah, nos damos cuenta que efectivamente al Estado venezolano, al gobierno venezolano le interesa la hiperinflación. ¿Le interesa por qué? Porque ellos se nutren, se nutren de eso que llaman el IVA. Todos esos recursos, mientras mayor la inflación, mucho más dinero para el IVA. Y además que hay un ocultamiento terrible, hay un ocultamiento terrible del proceso hiperinflacionario, porque acá se han hecho tres modificaciones del cono monetario. Tres reconversiones monetarias se han hecho y eso ha significado anularlo. Le han quitado a nuestra moneda 11-0. Es decir, nosotros pudiésemos decir que una mercancía que, por ejemplo, te valía 40.000, ahora va a costar 4.000. Pero si tú le quitaste los 11-0, es decir, esa mercancía hoy en día debería tener un costo de 4.000 billones. Billones. Porque le estamos quitando 0. Hablaríamos de 4 billones de inflación en Venezuela. Con una sola mercancía. Es decir, ¿qué es lo que permite todo este proceso de quitarle cero a la moneda? Tapar lo que ha sido la inflación realmente. Es decir, una inflación billonaria. No millonaria, sino billonaria. Es decir, hay un ocultamiento efectivamente del proceso inflacionario en Venezuela. Fíjate lo que ha pasado con algunos países que han tomado medidas. Fíjate, incluso nosotros podemos tomar el ejemplo acá de Venezuela, que no era una situación hiperinflacional, así una inflación. La mayor inflación que nosotros tuvimos en el pasado ocurrió en el año 96. Gobierno de Rafael Caldera. La inflación fue de 106%. Era la inflación más alta que nosotros en toda la historia de Venezuela. Y al siguiente año, el gobierno de Rafael Caldera tomó medidas. Y la inflación bajó. Bajó. Hoy, repito, ni una sola medida para bajar la hiperinflación. Y la hiperinflación en Venezuela está asociada a muchos elementos. En primer lugar, el problema es la producción. Nosotros somos un país que no estamos produciendo un carrizo. Además de, bueno, petróleo. Pero el aparato productivo, nosotros anteriormente, por ejemplo, producíamos arroz, producíamos carahotas, producíamos papas, que además de que iban al mercado interno y no autoabastecían, exportábamos. Nosotros éramos un país exportador de muchos rubros. Hoy en día, nosotros dependemos de todo. Incluso la caja CLAC, la caja CLAC, muchos de esos productos vienen de Colombia, de Argentina, de México. Entonces, bueno, aquí se da un bomba hablando de la soberanía agroalimentaria. Soberanía agroalimentaria. ¿Cuál es la soberanía agroalimentaria? ¿Cuál es la independencia del país? Entonces, hay que tomar alguna medida. Los países que vivieron hiperinflación, incluyendo Bolivia, incluyendo Nicaragua, todo eso, los gobiernos tomaron medidas, vale, tomaron medidas. Incluso muchas de esas medidas, algunas impopulares, pero tomaron medidas. Que tú estratégicamente, a lo mejor no lo vas a resolver mañana, el problema hiperinflacionario. Pero tú, en el futuro, tú puedes decir, bueno, dentro de un año, dos años, nosotros vamos a frenar la hiperinflación. Pero es que no se está tomando, nosotros estamos viendo, lo que estamos viendo es unos nubarrones, unos nubarrones que vienen acá y no hay ninguna política en función de parar el fenómeno hiperinflacionario.